Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo, él es un viejo conocido de la casa que nos va a mostrar un juguete impresionante, el P10 Lite. Gracias Felipe, nosotros precisamente les quiero mostrar acá el P10 Lite, que es uno de los equipos que Huawei más ha vendido en el mercado colombiano durante el año 2017. Es un equipo que tiene muy buenas prestaciones y actualmente tiene un precio muy atractivo. Lo interesante de este equipo es que, vamos a ver su diseño, es un equipo que tiene un cuerpo de vidrio por ambos lados, tenemos sensor de huella en la parte de atrás, lo que lo hace muy cómodo para este segmento. Y una cosa muy interesante es la capacidad de las memorias que tiene, tiene 3 GB de RAM y tiene 32 GB de almacenamiento, entonces es muy cómodo para poder grabar los documentos, las fotos que nosotros necesitamos. Obviamente esta memoria es expansible también. Tenemos Android 7, tenemos también una pantalla que es de 5.2 pulgadas con resolución Full HD. Esto lo hace un teléfono bastante completo para su segmento. Y en cuanto a las cámaras podemos hablar que tenemos una cámara posterior de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. La batería es una batería de 3000 mAh. Entonces si ustedes se fijan, realmente es una muy buena inversión este equipo que tiene todo lo que uno necesita en un estilo muy bonito y muy compacto. Ricardo, mucha gente puede estar viendo este video y dice, ¿pero qué es la gama media? La gama media, bueno, hay diferentes concepciones dependiendo obviamente del fabricante, de la marca o del operador, pero nosotros más o menos entendemos que la gama media sería una gama que va desde actualmente lo que sería como unos 600 mil pesos hacia un millón 200 mil pesos. Hoy en día la gama baja en smartphones es una gama que ya comprende casi hasta los 400 mil pesos. Entonces de ahí en adelante digamos que hay una franja como intermedia y más ahora también que está tomando mucha fuerza en Colombia porque recientemente, como ustedes se dieron cuenta, a principios de este año quitaron el IVA para los equipos por debajo de 700 mil pesos. Entonces, obviamente ha crecido este segmento y se podría decir que los equipos hoy en día entre 400 y 850 mil pesos representan aproximadamente el 50% del total de las ventas de unidades. Entonces los colombianos ya no están adquiriendo el smartphone de más bajo costo sino que están precisamente adquiriendo esta clase de equipos que están en ese segmento de precio. Y que no les merecen, ¿no? Tienen prestaciones buenísimas. No, claro, y cada vez nosotros fabricantes también estamos teniendo más elementos de la gama alta a esta clase de equipos como, por ejemplo, mayores capacidades de memoria como les mencioné anteriormente, cuerpos con un diseño mucho más bonito y también cosas como el sensor de huella que ya los estamos volviendo también como algo que debe ser dentro de la gama. Claro, era algo que no se veía antes, ¿no? O sea, pensar en un lector de huellas en gama media antes era imposible. Así es, pero ya esta tecnología está al alcance de muchas más personas con esta clase de equipos como el Pedis Light. Y, por ejemplo, LTE, ¿también llega a la gama a medir? Hoy en día, Felipe, yo me atrevería a decir que es raro el equipo de 3G que se comercializa. Digamos que, por ejemplo, en nuestro caso, el equipo más básico que nosotros tenemos dentro del portafolio es el Y32, en el caso de Huawei, y ese equipo ya es 4G. De hecho, hay dos versiones, pero nosotros estamos subiendo para Colombia la versión 4G. Y de ahí en adelante, ya todo lo que viene para el próximo año de comercialización solamente es 4G. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. 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 Gracias.